Soy Dolores Pascual, yo soy valenciana y trabajo en Valencia, doy clases en la Universidad Politécnica en la Facultad y también me dedico al arte plástico. Y bueno, cuando vi la convocatoria, la verdad es que me pareció especialmente interesante, en principio porque hay dos entidades que creo que son muy buenas, que es el Museo de Baluar y la Fundación, y además cuando vi que estaba relacionado con el tema de Mallorca, yo aunque vivo en Valencia, pues tengo familia aquí, también amigos, con lo cual pues conozco un poco en Mallorca y bueno, se me ocurrió, el trabajo que he realizado se me ocurrió a propósito de esas pequeñas figurillas de barro, lo que son los ibrés, que son tan característicos de la cerámica mallorquina y un poco conectándolo con mi trabajo, pues extraí de esas pequeñas figuras, extraí lo que son las manchas, quedé con las manchas, porque mi trabajo tiene mucho de eso, trabajo a partir de la mancha y de la reiteración, casi como escrituras y bueno, eso de la propuesta local también me pareció interesante conectarlo de esa manera con mi trabajo, porque en cierto modo, bueno, esas escrituras pues pueden ser, en cierto modo, pueden tener un carácter también universal y bueno, y el trabajo consiste en esto, parte todo de un boceto, de un pequeño boceto trabajado con la técnica de la acuarela, donde lo que me interesa es eso, es la mancha, sus cualidades, sus características, ¿no?